Acarigua, arriba, a sus 403 años. Conocida como la capital agrícola e industrial de Venezuela, cuna de héroes independentistas de portuguesa, hoy te celebramos fortaleciendo los planes de atención a nuestro pueblo a través del programa Un Corazón para Paes. Para mejorar su calidad de vida, brindando un reimpulso económico a este importante eje productivo. Un Corazón para Paes Acarigua, porque con el presidente Nicolás Maduro, el gobernador primitivo sedeño y el alcalde Rafael Torrealba, juntos, todo es posible. Un Corazón para Paes